Muy buenas mercenarios de Ray & Company Os voy a meter en tema, mañana viernes no voy a poder jugar Ray & Company Ni mañana ni los sábados, como sabéis que los sábados tampoco juego Vale, ya que me haya pasado, pues voy a pasar el tiempo de ponería Y por eso no voy a hacer directo Y vale, voy a dejar preparar unas partidas Para subir las mañanas y el sábado Y al sábado mayormente tengo pensado en subir unas partidas Que hice cosas de una semana con nosotros Que estoy jugando aquí de noche con ellos Y puede que el sábado suba esa partida No sé, ya veréis, vale Vale, estoy en Asalto Estoy con el Franco de Phantom, vale Sabéis que no los manejo muy bien Y bueno, voy a meter también porque Yo soy un jugador que me gusta jugar con duelistas Los duelistas saben que son combateados Con distancia corta Y bueno, voy a probar a quedarme En las distancias, vale A ver si hay resultados o no Igualmente sabéis que no los manejo muy bien El Franco, pero bueno Veis, como hay suda ahí Que no sé ni por qué no le he dado Pero es que es flipante, tío Vale, suda ahí Le he pegado el pedazo, veo yo, eh Veis, esto es lo malo del Franco No es más fácil, claro Pegarle al cuerpo, pero es que no es suficiente Para matarlo Apuntarle ya en la cabeza de Mazumbo No es más fácil No es más fácil Como se había subido ahí el tío Y bueno Sé que tiene un arma de fusil de asalto Vale, pero no quiero cogerlo ¿Por qué? Porque Phantom es un personaje de Franco Tirador Entonces, ya que estoy subiéndolo Pues quiero ver la experiencia esa de Franco Tirador Es que poner ahora mismo un fusil de asalto a Phantom Como que le cambie la... Es como cambiarle rol a un personaje Es por el estilo un ejemplo, vale Si Ambi es un personaje de apoyo Se da apoyo a un defensor, vale Y... Destaca mayormente por su arma de 60 balas Que le va a dar apoyo Pues si ahora mismo a Ambi le pone el Franco Tirador Le cambia totalmente el rol ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Pues... Lo mismo pienso yo con Phantom Con el fusil de asalto Le cambia el rol totalmente al personaje Mira ese listillo Me ha cogido el Franco Tirador, tío Y por eso... Eso... Mayormente voy con el Franco Tirador por eso, no? Porque es un personaje de apoyo Toma ya Toma ya Toma ya Sinta gusto, eh Cuando se quiera inquieto, tío Ya ves Y eso, no, pues... Quiero eso... Disfrutar de la experiencia De lo que es el personaje en sí Que es cierto que puede ir con la metralladora Me sería más fácil Pero sería ya como un dualista Phantom Y... No, vale... Ya que eso, pues... Lo... Ya hay que me coge el Franco Ronin, tío Esto también he jugado con Ronin, eh Es mi personaje favorito, pero... Me va a quedar bastante tiempo para jugarla, tío Es que como sabéis Bueno, no sé si lo sabéis o no Como que a dos de contenido Uno de los requisitos Más que reciclito Es algo que exige He tenido una buena cuenta En el juego de company Y por eso Me estoy dedicando ahora Subir todo al nivel 10, ¿vale? Para tener una buena cuenta y todo Y bueno... A eso Exige tener una buena cuenta Con el juego Y... Por ese motivo Pues... Estoy decidido... Estoy... no... He decidido subirlo Todos los personajes en el nivel 10 Para tener una cuenta... Buena Es que tiene suerte Después de los demás Yo no sé, tío Qué puntería tiene con el Franco, eh Gracias Bueno, 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 bueno Ahí es lo que digo No puede ir con el Franco a esas distancias Y de lejos me cuesta matar imaginaros de cerca, ¿no? Eh... Aquí no hay que ser un listillo Para ir con la pistola a esas distancias No, pero a ver... En parte me gusta... El plan de subledo, ¿vale? No lo veo como una exigencia en sí Lo es, pero no lo veo como un... Como una carga de tener que subir Todos los personajes en el nivel 10, ¿vale? Porque... Al tener que subirlo sabéis que Lleva su tiempo Y con ese tiempo Pues jugáis bastante con el mercenario Entonces, ¿vale? Yo he ido... Ya llevo creo que esos nueve mercenarios Y... Con esos nueve mercenarios he jugado bastante tiempo Entonces... He jugado, ¿vale? Y he probado lo que es en sí cada mercenario, ¿vale? Lo que es su clase Sus habilidades Sus almas Y la verdad que... Es una... Te da lo que... Ve lo que es la experiencia de juego con cada mercenario, ¿vale? Es lo que me refiero Es lo bueno que tiene a subir A estar mucho tiempo con mercenarios ¿Vale? Por ejemplo, Dima Me he dado cuenta, ¿vale? Que... Para unos modos O a la hora de jugar Es distinto que... Por decirlo... Que Sain, ¿vale? Ya no por su habilidad Sino a la hora de jugar Pues eso es distinto Y... Y... Cosas así, ¿vale? Por ejemplo, vi también Vi... Una defensora, pero... Me he dado cuenta que te puede poner de defensor a atacante en menos de un segundo Y... Para muchos modos de juego Por ejemplo, vi si lo veo para todos los modos de juego Y ya no eso, también los mapas También un personaje que destaca más en un mapa que en otro, pero bueno Si... Y Ronnie me gusta Porque... He visto que es un personaje que está adaptado a todos estos tipos de situaciones Y se preocupa a todos los mapas No, tío No... Tío, el hacha No me deja cogerlo, tío Yo no sé porque a veces se queda bokeado Es la arma arrojadiza Joder Madre mía, qué suerte ha tenido Madre mía, qué suerte ha tenido Madre mía, qué suerte ha tenido ¿Va a subir o no va a subir? Uff, con un cargador, lo fue Poco fuerte porque soy sin balas ¿Ve lo que digo? La distancia corta es eso Me lo pego ahí con la persona, tío Que no es que es normal No, parece más o menos lo mismo Pero, ha hecho Tenía poca vida O sea, tenía la barra un poco más de la mitad ¿Por qué no lo ha matado de ese disparo, tío? Dos veces igual me han matado, tío O sea, era para que lo han matado Tenía la vida justa para matar de ese disparo Pues nada, tío El hacha se ha quedado ahí bokeado Dale, primero de onda, tío Dale, primero de onda, tío Qué suerte ha tenido Dalas, tío Esté para poder subir a tener van a venir No me lo creo, no me lo creo, tío O sea, como no me ha matado a Sain, tío Es que no me lo creo, tío En serio, flipante O sea, aquí es flipante, ¿vale? O sea, lo tenía el barro de empezar a disparar y es que no tenía la vida a matarlo Eh, ahí sí que no te ha cerrado de la bala, eh No, no sé cómo no le da No, mira Cómo no le he dado, tío Es que, claro, es que no me lo creo La suerte que tiene ese jugador, tío, conmigo Está ganado Vea, así da gusto Cuando está muy duro Que le haga un disparo al cuerpo, pues lo mata, tío Así da gusto el franco Hacho, tío, si hay tres personas buenas, menos mal, tío Ahí te puedo dar la gracia Pensó que nunca has dejado morir Hacía tonto, tío. Ahí puede ir a por el Dara que tenía boca arriba y matarlo. No sé lo que estaba pensando. ¡Uy! ¡Qué suerte! Aquí hacia la vida del Renato que me ha sacado. Porque me han dado a matar a la vida. Si no, madre mía. es que puesta, puesta más mal lo que tienen ahí de ahí, por eso no me gusta estar juntos lo mismo que la han pasado ah, que fe, que está reino y viva que se quedaba muerto también y este también a ver, eso no me lo veo, tío o sea, que hasta ya el Phantom la que me ha justo pegado, como no lo ha matado tío, que eso no tiene ni chaleco ni nada después a mí me da la lanza al aire y en el aire me matan, tío, cuando la lanza y dispara estando alejado, es que no me lo explico es que no me lo explico, tío, es que la habéis visto que la has tallado a la ganar, o sea, la C4 justo me lo pegá que era dos dedos lo que estaba de separación solo y es que no la ha matado una C4 que seguramente estaría mejorada, tío y aunque no esté mejorada que el Phantom no tiene chaleco ni nada vale, me voy a poner en este punto espera, que he escuchado aquí vale, ahí le voy a dar con el primer tirador perdón, ha sido inéctio lo que he cambiado a la pistola tío mira, ahí le cuentas solido, eh 50 de vidas, 50 de vidas, tío es que alucino aquí, la verdad, siento que estoy un poco de pianta o sea, a ver si me he entendido de estar de pianta aquí vale, hay que mantener la distancia pero no sé, tío, tampoco hay nadie uff, madre mía madre mía, sin da gusto, tío entra ahí en la cabeza no como ha fallado eso, tío ay, ay, sí, ay, sí espera, espera, espera oh, toma ya, tío aquí da gusto así, entallarlo así, tío me siento como el futuro pigmeo eso si no habéis jugado a Dark Souls no sabéis a lo que me refiero por qué pigmeo digamos que un personaje que he mencionado pero no vuelve a salir es como desaparece pues así me siento yo me mato y desaparezco vale, a ver oh, bendita habilidad que me ha dado más habilidad, tío vos me gusta el tenero de drenaje de vida, tío oh, hijo de perra se ha curado, tío no me lo creo, tío se le faltaba un disparo y se ha curado, tío bendita suerte, eh con un cuchillo de rolling, tío jodido esto la tiranera no vea tan bien me voy a utilizar el atando de cerca ah, mira dónde está a ver si la pueden traer por aquí esto es lo malo, tío cuando juegas al escondite que poco me gusta esto ah, pues no está aquí es lo que digo, tío es que esto es de jugar al escondite yo no sé cómo no saca un modo de escondite con lo que le gusta a la gente hacerlo vale, pues también tiene la partida pues bueno, lo dicho, vale iré dejando algunas partidas preparadas para estos dos días para el viernes y para el sábado y bueno, espero que os guste el contenido y nos vemos y a lo de siempre muchas gracias por el apoyo y eso muchas gracias, en serio